260 vuelos fueron cancelados por Aeroméxico. El problema se concentró en Aeroméxico y en consecuencia se concentró en el aeropuerto de la Ciudad de México porque el Benito Juárez es la base de operación de Aeroméxico. Entre el 6 de enero y el 10 de enero fueron 260 vuelos cancelados por Aeroméxico más otros tantos que salieron con dos, tres, cuatro, hasta seis horas de retraso. Desafortunadamente se notó que no hay una cultura de la denuncia por parte de los pasajeros de la transportación aérea porque otorgamos solamente 103 asesorías, hubo 18 conciliaciones inmediatas y 8 quejas formales. Para los miles y miles de pasajeros fue muy poco.